televisión es y la radio son medios importantes porque son Mis amigas, mis amigos, qué gusto, pero qué gusto que estamos juntos nuevamente. De verdad, muchísimas gracias porque ustedes hacen este canal. Ya estamos festejando más de 70 mil suscriptores. La verdad es un sueño hecho realidad porque cuando lo iniciamos hace un poco más de un año, un año o un mes aproximadamente, nunca pensé que en ese tiempo íbamos a tener 70 mil amigos y amigas. De verdad, muchas gracias. Bueno, entremos en materia. Yo creo que en torno a todas las grandes estrellas existen muchas anécdotas de todo tipo. Algunas muy bonitas, algunas trágicas, a otras divertidas. Bueno, y sobre María Félix, la famosísima doña, hay muchas, pero muchas anécdotas. Por ejemplo, la famosa cachetada que le dio a Jorge Negrete. Es una anécdota muy conocida, pero también hay otras anécdotas no tan conocidas como la que hoy les vamos a presentar. Resulta que el tigre, ya saben ustedes a quién le decían el tigre. Bueno, el creador de Televisa, de la XCW, del Estadio Azteca y de muchos negocios, se llamó Emilio Azcárraga Vida Orreta. Luego le hereda a su hijo, que también llevaba su mismo nombre, Emilio Azcárraga, se diferencian por el apellido. El segundo, el tigre, era Milmo. Y el tercero, que está actualmente al frente de Televisa, estamos hablando de Emilio Azcárraga Jan. Bueno, resulta que el tigre, o sea, el en medio, pues quiso consentir a la doña. Bueno, pero ¿para qué les adelanto? Mejor veamos el siguiente video y ahí vamos a conocer todos los detalles. Por cierto, antes de finalizar, quiero pedirles un favor. Si quieren ustedes que contemos más anécdotas de los famosos, de los grandes artistas de la época de oro y también de los actuales, si ustedes quieren, por favor escriban en los comentarios y en base a ello investigaremos anécdotas que hay muchas de todo tipo, de prácticamente todos los famosos y con gusto se las presentaremos. Vamos a conocer qué pasó entre el tigre Azcárraga Milmo y la doña. ¿Qué fue de anécdota el día que María Félix despreció el lujoso regalo que el tigre Azcárraga le ofreció? Hay que tomar las cosas con más calma. Es que esos son capaces de cualquier barbaridad, padre. Su nombre completo era María de los Ángeles Félix Guereña. Nació el 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora. María Félix fue una de las actrices más importantes de la época de oro del cine mexicano. La sonorense, con el misterio que la rodeaba, construyó el personaje más importante de su carrera, el de ella misma. Fue un artista que se caracterizó por su extravagante estilo, lleno de excentricidades y lujos, ya fuera porque ella misma se los comprara o porque sus admiradores se los obsequiaran, tal como en su momento lo hicieron Agustín Lara, Jorge Negrete y Jorge Pasquel, quienes no dudaron en regalarle joyas de alto valor monetario, como un collar de esmeraldas que en ese momento estaba valuado en 300 mil pesos y que formó parte de su colección de joyas tan conocida y famosa como sus propias películas. Y sobre este tema existe una anécdota muy interesante. Se cuenta que, en una ocasión, Emilio Azcárraga Milmo, apodado el Tigre, empresario heredero de la XCW y de Televisa, entre otros grandes negocios, conociendo a María Félix por ser amante de las cosas muy costosas, quiso complacerla con un lujoso automóvil que ella no dudó en aceptar. María Félix fue cercana a la familia de los Azcárraga, desde que se convirtió en estrella de cine, pues era usual que Emilio Azcárraga Vidaurreta y ella asistieran a los mismos eventos. Esta relación causó que la protagonista de Doña Bárbara se convirtiera en una de las mujeres más queridas y respetadas por el Tigre, quien siempre intentaba conservar de cerca a las amistades que su papá había tenido. Por tanto, corría el año de 1996, cuando la diva María Félix recibió en su casa de Polanco a un mensajero que llevaba en sus manos un sobre con varios documentos y las llaves de un vehículo, el cual se trataba de un regalo que Emilio Azcárraga Milmo le había hecho a la actriz. El mensajero le dijo a María Félix que era parte de un reconocimiento que el magnate de los medios de comunicación le quería dar, pero para ello tenía que asistir a un evento especial para poder condecorarla y entregarle el automóvil. La doña entonces llegó al lugar indicado, donde ya la esperaban cientos de personas, incluida una multitud de prensa atenta a lo que iba a acontecer. Todos fueron testigos de cómo arribó al lugar en la camioneta que le había dado en los años 70 su último esposo, el banquero Alex Berger, una Ford LTD Wagon que ya era vieja, pues para entonces Berger tenía 23 años de haber fallecido. Luego de que el evento se llevó a cabo, María Félix tenía que llevarse el vehículo que Azcárraga le había regalado, pero ya que él no apareció durante todo el día decidió marcharse en su vieja camioneta. Gracias a los cientos de testigos que hubo, la noticia de que la protagonista de Doña Diabla había rechazado el regalo del tigre se convirtió en el acontecimiento publicado al día siguiente en primera plana y a ocho columnas. Con el texto y después de los aplausos, la doña se fue en su vieja y destartalada camioneta. Emilio Azcárraga sabía que María no se había negado al automóvil, pues de ser así, ella misma se lo habría dicho. Lo que había sucedido es que el dueño de Televisa había fallado al no ir a entregárselo personalmente, pues eso fue lo que indignó a la actriz, tanto para no querer llevarse el regalo. Sabedor que no se podía quedar mal ante la doña, ese mismo día, Azcárraga Milmo llegó a la casa en Polanco de la bella actriz, pues era usual que el tigre visitara a María Félix en su casa, tal cual lo hacía en su momento su propio padre, Emilio Azcárraga Vidaurreta, con quienes compartía no solo una relación profesional, sino una de gran amistad. Es así que, en esa visita, Azcárraga Milmo llevó consigo el automóvil que le entregaría a la diva. Sin cámaras ni reporteros, el empresario le dio a María Félix el Lincoln Town Car modelo 1997 color plata, y ella lo aceptó gustosa. En esta ocasión, sin siquiera mencionar lo que había ocurrido en el evento en el que se le hizo el reconocimiento. A pesar de que el regalo que el tigre le dio a la protagonista de Tizoc le gustó mucho, ella prefería seguir utilizando su vieja camioneta, pues sin importar que fuera toda una diva, siempre buscaba la comodidad que le proporcionaba su camioneta, aunque en ocasiones especiales también llegó a moverse en el Lincoln último modelo. Y bien, ¿qué piensas de esta anécdota? Escribe tu opinión en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.